Hola, ¿y es el pastel? Aquí estaba wey Ok, wey, estuve pensando en esto Si hay un aguacate, que tal, no se, que hay un tierracate Buenas noches bimbo, jóvenes, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, por favor Una pregunta, este, ¿este si es el grupo de Recurse? Este, no, no lo creo, ¿verdad? Tenemos quinceños Si, esto ya no Si, 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 se ve, come años, come años Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la pirámide de Maslow ¿Alguien sabe que es la pirámide de Maslow? Yo, 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 eh, profe El sabroso Bueno, a ver tú, amigos Si, eh, bueno Bueno, la pirámide de Maslow es una teoría que explica las conductas y, pues, las conductas humanas a partir de necesidades Se divide en una pirámide que es, jerarquiza, de las más básicas a las, bueno, más superficiales o de autorización y ese tipo de cosas Este, sí, pero, respuestas cortas, ¿va? No, aquí no hay que lucirse ni nada, ¿Nombre? Agripino Agripino Pan y vino Agripino Menos un punto agripino, por favor, respuestas cortas, sí Este, a ver tú, eh, amigo, el, el güerito ¿Ah, yo? Sí, nombre Eusebio Eusebio Ajá Ahí se llamaba uno de mis tíos, Eusebio Muy chico Muy buen nombre, eh, más un punto Eusebio Gracias por justicia, eh Este, ¿sabes qué significa la pirámide de Maslow? Pues, una pirámide que es un güey, Maslow, ¿no? Digo Verde, Eusebio Igual de listo que mi tío, más un punto, ahí está ¿Qué? Bien, ahí Eusebio ¿Qué, no? Agripino Cállate Sí Sí Bueno, chicos, como les decía antes de la gran interrupción del café, eh El día de hoy vamos a hablar acerca de la pirámide de Maslow Esta consta de cinco niveles Ah, pues, el Big Lab, ¿no? No, es que, ese tiene nueve ¿Qué te ha dicho de andarte luciendo? ¿Qué, pero? No, no, nada más Aparte, ven, perdón ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? El baño, por favor Lleva así cinco años Bueno Pero bueno, ya andaste luciendo, me das otra punta aquí también ¿Sí? Por favor, gracias ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, no, nada No, 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 no estás haciendo nada Ven, eso te ocupa Órale Como les decía antes de la bruta interrupción de su compañero Eh, la pirámide de Maslow Costa de cinco niveles En el cual en la base nos encontramos las necesidades fisiológicas ¿Qué encontramos aquí, jóvenes? Respirar, comer, dormir, eh, sexo y hasta la homeostasis Ah, pues eso no era la versión colombiana de Breaking Bad o algo así No, 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 en serio Más un punto perspectivo ¿Cómo eres hijo de tu puta madre? Bueno, ya que te gusta andar de lucido a grifín, puedes decirnos qué es la homeostasis Claro que sí, la homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo de tener un equilibrio interno a partir de reacciones psicológicas para buscar siempre esa acumulación Pues bueno, básicamente lo que tu compañero lucido quiso decir, Eusebio Es que imagínate que tienes calor, ¿no? Y tu cuerpo hace algo para regular ese calor Ah, esa es la homeostasis, básicamente Ah, gracias Sin lucirnos, ¿no? Sin querernos sentir más que los demás, ¿no? Gracias, gracias Muchísimas gracias por quitarnos el tiempo, ¿no? No voy a decir nombres, ¿no? Porque alguna medicina se va a ir a enojar, pero pues bueno A partir de ahí seguimos al punto número dos de la pirámide de Maslow Que nos dice que es la seguridad La seguridad puede ser física, moral, entre muchas otras Ah, como cuando se te pinta con unas biches y te llevas a tu banda y a tu chacón y a ver si te fuzcan o algo así Ah, pues sí, básicamente Veo que alguien estudió, deberías aprender algo a gripe n Che Más un punto, tú nomás por mil huevos Bueno chicos, aquí es donde empieza lo interesante Oh, oh, el pack de Diner Cat No, eh, pero sí Un mensaje a otro El escalón número tres de la pirámide de Maslow es acerca donde hablamos de los niveles sociales o de integración ¿Qué implican estos jóvenes? Son ese sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, pareja o compañeros del trabajo Básicamente aquí está echar chela con los compas, ¿no? Echar el apapacho y echar el cigarrito después del palindro ¿Todo van conmigo? Sí, vamos a ir allí Vale, vale, entonces, eh, perfecto, vamos a improvisar la última marcha Ok chicos, vamos a acabar un poquito rápido, vamos avanzando bastante bien Llegamos al cuarto nivel, es el nivel del reconocimiento Básicamente estamos hablando acerca de la vida del fe del lobo Donde pues tenemos confianza, respeto y muchas mujeres así, así Un buen, buen de viejas, así un buen de viejas como en la escala Es importante aclarar niños que el dinero no te da éxito Sino que se trata de cumplir metas, buscar independencia emocional y económica ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que pues tienes una casa enorme Pero no tienes una, un alguien, ¿no? Que llegue y te haga tu bolito con cápsula Eso no sería éxito, ¿estamos de acuerdo? Profe, pero estaría chido, o sea, no habría bronca si lloras en un yate, ¿no? Digo, usted es tu yate O sea, hasta para ser chistes eres malo, gaspirina Menos tres puntos, a ver, ¿qué te parece? ¿Vas a llorar en tu yate? Hágale Sí Es lo que vas a llorar en tu yate ¿Sabes si no lo vas a llorar? En el recurso Bueno chicos, llegamos al mejor invento de Easy Eye Mufasa El quinto escalón Y... ¿Pero si lo van a peor? No chicos, ya, pónganse serios A ver, les platico El quinto escalón fue un movimiento... Nah, se... El quinto escalón es una sensación de haber llegado al éxito personal Lograr tus metas, solucionar problemas, creatividad, autosuperación, ampliar horizontes, superar prejuicios, desarrollo personal En conclusión, esta pirámide nos muestra que no puedes llegar a la cima sin tener unas buenas bases Nos sirve para demostrarnos en que escalón estamos, para así poder llegar a encontrar el guapis Un saludo 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 Que pide la gente que hace videos en evening youtube Así es, y si quieres ganarles de algún tema en específico, déjalo aquí abajo los vamos a estar leyendo Y recuerden que su apoyo es importante para que hagamos estos video que nos digan que quieren o nos oyen de cualquier otra cosa. Pues bueno, no olviden depositarnos y por si no lo sabían, yo soy Isabel Rodo. Yo soy Juan. Yo soy Dani. Y pues nada, nos vemos en otra clase. Bye. Y así llevan cinco años, imagínate. De hecho sí, todos los días, los llevo aquí tres años y... Nada bien. Ya acabaron.